Jenny Gerardino es una de las miles de mujeres colombianas víctimas del conflicto armado que hoy tienen una segunda oportunidad en el campo. Trabaja en su propia empresa productora de cacao. Hacemos chocolatina, hacemos arequipe, turrones de arequipe, sacamos muchos muchos productos con el cacao. Y sumado a los anteriores, son más de 35 productos en los que también se cuentan más melos, cerveza de cacao, vino de cacao, entre otros. Colocamos el cacao, lo fermentamos, lo vendemos a un precio, entonces tratamos de transformarlo para que podamos rendir eso. Y en el municipio de La Mojana, en la Sierra Nevada de Santa Marta, trabajan estas 26 mujeres, quienes crearon su propia asociación para poder cumplir sus sueños. Me gusta mucho porque trabajamos entre mujeres, nos entendemos más y económicamente es como mejor evolución. Gracias a un trabajo articulado con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, aprendieron a administrar esta asociación. Con UAE hemos aprendido mucho, nos han enseñado a hacer estrategias de sostenibilidad, a trabajar de pronto con la familia, que estemos agrupados con los niños, que aprendan. Sin embargo, el objetivo de esta asociación no es solo producir y vender. La idea es que seamos grandes, que podamos ser empresas más adelante y que salgamos adelante todos los que estamos asociados y podamos tener mejores ingresos. Pero lo más importante es empoderar a las mujeres como Jenny y sus socias, quienes además ya generan empleo para los hombres. Con ellas se manejan mejor las cosas que nosotros a veces entrenamos los mismos hombres. Entre el periodo de 2018 al 2022 se han fomentado 413 organizaciones gracias a la UAEOS, que son lideradas por mujeres contribuyendo en la equidad de género laboral en Colombia.